La diversidad cultural La diversidad cultural Profesores de educación indígena Solicítelo a las autoridades educativas de su estado Dirección General de Educación Indígena Solicítelo a las autoridades educativas de su estado Todos los pueblos que en México es Todas sus lenguas La diversidad cultural Un reto para la educación Un reto para la educación indígena Un reto para la educación indígena